¿Quién entra en las instituciones? En el Ayuntamiento de Madrid, número 12 de la lista del señor Carmena, va a ser el concejal de Deportes y Cultura. Ha dicho señor, señora. Sí, ahora las mujeres empiezan a ser las mujeres. Señora Carmena, eso es obvio, es una obviedad, Rafa. ¿Quién es este señor? Pues el señor don Guillermo Zapata es un profundo antisemita. Es una persona de pensamientos, yo creo que diría que filonazis. Este señor hace cuatro años se permitió el lujo de publicar un tuit asqueroso, repugnante, que decía, ¿cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? Y él se respondió, en el cenicero. Este es el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Madrid. Un señor antisemita y que hace bromas con la mayor masacre de ciudadanos de la historia de la humanidad. Guillermo Zapata, qué vergüenza y qué asco. Eso, Manuela Carmena, si tienes un poco de decencia, échalo hoy mismo. Venga, contesta, Rafael, nos tenemos que ir ya con Francisco. Creo que hay más, no sé si has traído alguno más, porque además creo que es bastante aficionado al humor negro. Pero yo no voy a entrar a eso, porque desgraciadamente... Hacer bromas con los crematorios, con el asesinato de seis mujeres de judíos, Eduardo, él no te ha interrumpido. ...de miles de homosexuales, de miles de gitanos, de miles de personas... Eduardo, le respetamos, no ha terminado, no le interrumpas, eso es vomitir. Eduardo, no te ha interrumpido. Inda tiene dificultades para poder escuchar a los demás, lo suele pasar a menudo aquí. No, yo tengo... Sí, tiene dificultades, a veces tiene dificultades para esto, porque no terminas de ubicarte. Que entre los tuyos haya gente... Eduardo, Eduardo, están esperando todavía compañeros. Creo que tienes una confusión a veces de ubicación. Esto no es el sillón de Inda en el chiringuito, esto es un debate en el que tenemos que hablar todos. Entonces nos tienes que dejar hablar después de que nos acuses y después de que nos arrojes cosas... Podrás contestarle, pero vamos a seguir un orden, al grano, Rafael, por favor. Entonces, yo, a mí me parecen absolutamente deplorables esas declaraciones. Vergonzoso, diría. Es el nuestro, a la que... Por favor, le dejamos acabar la tisquera, Eduardo. No tengo ningún apelativo al respecto, además. O sea, me parece, no lo comparto en absoluto y lo tengo bastante claro. Que sí que ya lo hemos leído. Ahora, a mí me gustaría también que trajeras otras violaciones de derechos humanos que en estos momentos estamos viendo en las redes y que desgraciadamente no has escondido. Por ejemplo, que se diga que Podemos tiene conexión con los etarras y con el Estado Islámico, como ha dicho una exministra del Partido Popular. Lamentable. Eso no lo has traído. Lamentable. Eso no lo has traído. Rafa, lamentable. Lamentable. Pero esto, 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 esto no es lamentable. Sí, por supuesto, esto es hacer apología del holocausto judío. Y lo otro es... Esto es hacer apología del holocausto. Y lo otro es directamente... Espera, lo otro que tiene que contestar. Lo otro es una acusación directa, lo otro es una acusación directa a estar vinculado a organizaciones terroristas. Eso es lo que se ha hecho. Venga, Francisco y Adriana. Pero tú tienes un doble rasero, Inda, desgraciadamente. Te acabo de decir que las declaraciones... No lo has dicho, nunca lo dices. Lo he dicho en arrojo vivo en numerosas ocasiones. No, no lo has dicho. Comparados con el Estado Islámico es una auténtica barbaridad. Venga, Francisco y Adriana... Pero hacer esto es hacer un acto de la apología del holocausto. Y luego a Rafa, que a mí me parece una persona dialogante, yo le pido, por favor, que pidas públicamente que el señor Zapata, don Guillermo Zapata, el nuevo concejal de Deporte y Cultura de la Ciudad de Madrid, renuncie al acta o que la señora Carmena lo renuncie. Lo digo porque aquí está el tuit que ha leído antes Manolo Cobo, que es... Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos. Entonces yo le pido a Rafa, que es una persona dialogante, tolerante, que pida que este señor salga inmediatamente de la casa de la Villa. A mí me parecen deplorable y de mal gusto todos esos chistes negros que circulan. No, eso no es de mal gusto. Por favor, vamos, es el turno de Rafael. Lo estoy diciendo, no me gusta. Me resultan absolutamente... ¿Cómo lo diría? No tengo palabras. Ahora, bien es cierto que de lo que estamos hablando es de otra cosa, Inda, y a mí me parece que deberíamos poder reflexionar un poco acerca de cuáles son los problemas que está teniendo la gente. Y me sorprende mucho porque tú te conviertes en el gran paladín defensor de Esperanza Aguirre, con todo lo que te ha tenido detrás en sus respectivos gobiernos. Te comportaste de aquella manera que todos recordamos con la señora Cospedal y en estos momentos con el partido del FMI que está en estos momentos manteniendo y salvando... Hay más dudas sobre vuestra financiación que sobre la nuestra, ¿eh? Hay más dudas sobre la vuestra que sobre la nuestra, ¿eh? Hay más dudas sobre la vuestra que sobre la nuestra, ¿eh? Y salvando a los dos partidos del bipartidismo para evitar que apliquen políticas sociales... Pues lógicamente es un poco curioso.